Buenas señoras y señores, aquí con el video del resumen, comentario y reacción de la Vox Perú edición 1 de marzo 2023 Fase de knockouts, una fase que como les digo, se va a ir sumamente rápido Yo estimo que a más tardar el sábado o lunes se acaban los knockouts Así que va a ser algo, pero tres por equipo, queda uno y así... Bueno, ya me entienden ustedes, ¿no? A ver, comenzamos entonces Equipo Maricarme Y la tiene difícil ¿A quién iba a llamar? A personas que como les digo, todos cantan Y había un robo entre ellas Está Leonardo Navarro, Sergio Daniel y Janina Basalar Quien ya le habían dado su segundo aire Su segundo suspiro de vida Pues le tocaba hoy día seguir cantando Ella feliz de cantar, obviamente, ¿no? A ver, cada uno de ellos tiene un tema Cada uno de ellos tiene una historia, un trasfondo Y tienen sueños, tienen proyecciones que sacará futuro, ¿no? Al final es difícil Solo uno de todos los equipos va a ganar Pero cada uno en el tiempo que tiene en pantalla Puede hacer mucho Sin necesidad de ganar la competencia Pregúntale a Miguel Aguarto Pregúntale a Susano Ochoa Y a tantas personas más Turno de Leonardo Navarro Quien cantó el tema No te vayas Escuchemos Yo tengo que decirles algo O sea, me suena también su voz bastante limpia Tú lo escuchas y es como si estuvieras escuchando algo bien en HD O sea, limpiecito Como suerte toda esa música Todo ese arte de su garganta Suena recontra bien Después, a continuación Recordemos que hubo un robo de Yanina Basalar Viene con su hijito También, ¿no? Y va a cantar el tema Señora Vamos a escucharla, Yanina Yo llevaba dentro de mi ser Mi sombra Cuando supe que existí o ser Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me vino que era libre Y obviamente llego hasta la parte de arriba Llego con fuerza Me dio también esa Ese Ese recurso en la rockera Quizás un poquito más de lo que me gustaría a mí No pasa nada Simplemente algo personal En general alguien se escucha el tema Y dirá Oye, ¿le salió bravazo? Sí Sí, por supuesto Quizás Yo lo hubiera usado un par de ocasiones menos Pero igual el tema se dejó disfrutar El tema sonó bonito Y Yanina Basalar Demostró Porque está en los knockouts Demostró que es de Sí Merecía robo Y merecía esta chance De seguir compartiendo con nosotros Su arte, su talento Muy bien Yo feliz de escucharle Y síganle en sus redes Claro que sí Sergio Daniel Su turno ahora Otro participante muy bueno Y se manda con un temita Cuántos han llorado Sufrido con esta canción Y ojo que también Sergio Daniel También recibió saludos Que le conmovieron mucho Ustedes saben que Cuando la familia está lejos Cada uno puede reaccionar distinto Sergio Daniel Se conmovió bastante Y de hecho El tema con el que se manda Pero ¿Para qué quieren que le diga? Oepa Tiene una servilleta Casi volató Eran solo unas líneas Era mi letra Que estaba dedicado A la mujer que amó Los presos eran tristes Y mal logrados Pero ahora es un regreso Y es que Dios salió Que difícil O sea Es que el tema es difícil O sea Salirse de la versión original De esta canción Es complicado Y sobre eso Mira Sergio Daniel La cantó muy bonito Simplemente Me hubiera gustado No sé Un pelín más arriba Me hubiera gustado Igual le salía como un trome ¿No? Ahora Maricami tenía que tomar una decisión Y decide quedarse con Leonardo Navarro Como hemos visto hace un rato O sea Me dices que injusto por Yanina Que debía haber conciertos Quizás por Sergio Daniel Pero pucha Que lo que hizo Leonardo Navarro Es un genio 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 ¿No? Felicidades Nada más que decir Turno del equipo Raúl ¡Ajaja! Llamaba ¿Tú? ¿A quién? Azmir, John, Richo y Diego Cruz La única señorita Azmir, John Que estaba ahí En este knockout Otra es la familia, John A veces me equivoco Ahí también En principio John es John Pero bueno Ahí está Uy, uy, uy ¿Qué les iba a tocar? Raúl empezó a hablar Ahí está Doña La de pasa Estuve conversando un rato con ella Conversándole de los viajesitos También Doña Pocha Por supuesto Y el lente ¿Qué tal el lentecito de Azmir? ¿No? ¿Qué interesoso? ¿Qué tal el lentecito? Como le digo Doña Pocha Es un personaje también ¿Ah? ¿Eh? Para contarle Historia de historias También ella Ha tenido su pareja Ya que en paz descanse Cantante Quien la llevó a ella A conocer muchos lugares Del Perú Porque también En el arte Ahí puedes ir viajando Conociendo Esa es la fase bonita Entre muchas más Que tiene también el canto ¿No? Pero en este momento Bueno, obviamente Ahorita ya no está participando Ya vi Las ellas Mir La señora Lucy Su hija también Y de eso vamos a hablar después Le toca el turno a Azmir Y saben que ella viene Con el género urbano Cante el tema Normal Vamos a escucharla De una manera normal Basta con leer un poquito Acá en los comentarios Y darse cuenta De que Hay una cantidad Grande de reacciones Es más ¿Quién pone me gusta? La Azmir tremenda Cantante Briella ¿No? La recordamos Con mucha estima Aquí en el canal ¿No? Aquí otro level Eres increíble Le pone Llegarás a la final Fijo Oye Azmir Es demasiado top Oh La gente está Pero full con Azmir Yo les digo algo Y siempre lo he comentado O sea Este género No es ni de cerca Mi género favorito Pero Debo saber Y reconozco Cuando alguien lo canta bien Eso no quiere decir Que ahorita acabando Pucha Ese tema Voy a poner Sí Voy a ponerme A escuchar normal Y voy a bailar Aquí en mi cama No Pues no No lo voy a hacer Pero Se reconoce el talento Además me comentan Que Azmir No solamente canta De género urbano Puedes cantar Etcétera De género ¿No? Un personaje Azmir En el buen sentido De la palabra En el buen sentido De la palabra Por supuesto Que si el desenvolvimiento Ese amigo Que tiene Es muy bueno Siguiente participante Richo Con el tema O sea Tampoco la Goleurbanito Ella me levantó Vamos a buscar A Richo Por aquí Be right back Este es Richo Este Richo Vamos a escucharlo A diferencia Ustedes se acordarán Creo que fue hace un par de días El que cantó Mayor que yo No me acuerdo ahorita Exactamente Es un nombre Del caballero Pero Si lo sentía Que estaba En la ondita Con ese salseo Y en la parte rápida Le metía Con la adicción Pero wow Así alucinante Acá no terminé De sentir a Richo En esa onda Si se la conoce Tiene el feeling Todo Pero necesitaba Un poquito Extra En su tonalidad Un poquito De estrés Salseo Un poquito No lo terminé De sentir ahí Siguiente participante Diego Cruz El equipo Raúl Ayayay Tema Te mentiría Que te mentiría De verdad Si vamos a escuchar Te mentiría Aquí está Es como Marque Ojo No le estoy diciendo En mal sentido Marque es la figurita De la que no corresponde En la serie Es como te ponen No sé Perrito Gatito Y pucha Te ponen No sé Que se yo Pues una jirafa Algo así O sea Que estamos Urbano Urbano Me sacan A ella Marco A eso me refiero No me lo tomen En el mal sentido Y no la canto mal Simplemente Me descuadro un poco También igualito Me hubiera gustado Un pelín Un pelín Un chiquitito Más en su salseo Un poquito Raúl tenía que tomar decisión Y se queda Con Asmir Young Ajá Y avance Knockout Y llega a conciertos Ajá Un Young No llega a conciertos Con Mequille Y una Young Si llega Falta otra Young Equipo Mauricio Achachay Noemí Ávila Zoraida Morón Y Sky Pucha Zoraida Morón A ver A ver Vamos a escuchar Entonces A ver A ver Aquí está Comenzamos Entonces Con Sky Vamos a escuchar Sky aquí A mí me dejó Un poquito De dudas Cómo llegó Pero a gente Que le encanta Sky Totalmente Respetable Le tocaba Demostrar aquí En ese tema Amor Prohibido Vamos a escuchar Sky ¿Dónde está Sky? Vamos a avanzar Por aquí Aquí está Sky ¿No? Escuchemos Me gustó Me gustó muchísimo Más que su batalla De verdad Me gustó muchísimo Muchísimo más El tema Siento que se acopló Bastante a la voz De Sky Sí Bastante Turno de Noemí Ávila Equipo Mauricio Ajaja Con el tema Te extraño ¿Cuál te extraño? La de Lucero No, no, no La de Lucero No Vamos a escuchar Por aquí A Noemí Ávila ¿Dónde está Noemí? Chaquebra ¿Dónde está? No, este es otra ¿Dónde está? Aquí está Noemí Ávila Todo iba muy bien Hasta que tú Me engañaste Y me despertará Con un Dejamos En las mañanas Y me conquistará Del corazón Tu azul Mirada Te quiero Te quiero Te quiero Zoraida Morón Ella misma Ella misma Cante el tema ¿Por qué será? Ya que está Zoraida Morón ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo hacemos el amor? Nos corremos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es la verdad No, no, no Es que apaga y vámonos Que bien le salió Que bien le salió A Zoraida Morón Con ese tema original Dese tema original De Rudy Lascala ¿Por qué será? Y es la verdad Le salió mucho Zoraida, mira Empezó Sí, vamos Vamos con el bailecito Y fue sube, 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 sube Sube, sube Y está en franco ascenso Y está totalmente En franco ascenso ¿Por qué me han escrito acá? Me parece que va a seguir sonando Que bien le salió Mauricio tenía que tomar decisiones Y se queda con Zoraida Para Cristo Cualquiera de las tres Pudo ganar Se queda con Zoraida Bacán A deleite de los caballeros Pero Cantó muy bien Cantó excelente Los dejó todo Felicidades Uy, siguiente batalla Este joven Este caballero Raúl Arnold Alcántara Ajá Con el tema Tu hipocresía Ya que está Arnold Alcántara Vamos a escucharlo Deja el que te divierte Con el cual practicas El mejor deporte Tu más grande hazaña Es su hipocresía Si te vas a ver Te no ganas más años Fuera de mi vida Lleva tus engaños Tus besos y abrazos Que aún me lastiman Yo no soy un juguete Voz limpia ¿Cómo sale? Si se edita la voz Se da cuenta Uno escucha y disfruta Y bueno Limpia Uno se da cuenta Uno percibe Y dice Oye, no Estos son fuera de serie Estos son fuera de serie Jesús Alejandro Quien había sido robado Yo con su nieta También Que es también Su fuente de inspiración En el equipo Raúl Canta el tema La casa de Don José Vamos a buscarlo Por aquí Ahora La casa de Don José Donde está el temita La casa de Don José Donde está Ya no lo encuentro Acá está Ahí está El señor Alcántara Y está La casa de Don José Raúl Yo siento Y me doy cuenta ahora Que sí Jesús Alejandro Había sido robo Porque no le había ido bien En las batallas Y Raúl le dio esa chance Como para que demuestre En realidad De que está hecho Lo hizo mucho mejor Pero claro La Alcántara Estaba fuera de serie Pero sí Jesús Alejandro ¿Para qué? ¿Para qué? Turno de la señorita Noblega Ajá Melisa Canta el tema Yo lo quería Vamos a escucharla Por aquí Donde está Melisa Uy Que me mandaron A los comerciales ¿Dónde está ahora? ¿Ahora qué hago? Ya no me Me quitaron Ya ahí está ¿Dónde está lo de Melisa? Mira me lo quitaron Ya no podemos escuchar a Melisa Se fueron así Me quitaron la oportunidad De escuchar a Melisa Pues bueno Complicadito entonces Bueno No he podido Pero lo que yo les puedo decir Y la tengo por acá Porque sonó bonito El tema Es que Melisa también me dio cara En la derrota Eso tal cual Simplemente Estaban ellos En un tema Complicado En un tema difícil Porque Arnold Alcántara Hoy se metió Su mejor participación En la temporada De Dificilísimo Jesús Alejandro Tuvo su revancha Y Melisa Lo hizo bien O sea Pero es que el tema Es que Lo de Arno fue Una cosa de locos Fue una cosa de locos Se quedó entonces Raúl Con Con Arnold Alcántara Y yo estoy Bueno Bastante Bastante de acuerdo Con la decisión Y felicidades a todos Ojalá que sigan andando Batalla estelar Knockout Perdón Estelar Eva John Llaman a Tamara Cueto Llaman a Melisa También con Y Y a Lucy Mi favorita Lucy John Por supuesto Como no va Se creer Por su pupu Melisa Portilla Nos cuenta Que antes Que Porque ya fue de un robo Tuvo un tema Médico de cuidado Y eso se lo contaba Raúl Un tema que había estado Desarrollando En su cuerpo Y es Es difícil Ustedes quienes vieron el programa Seguro entenderán A lo que me refiero Pero El punto es de que Eva le dice Si Quieres contar conmigo Cuenta conmigo Ahí está mi número telefónico Y ahí vemos De sacar adelante Lo que se pueda sacar adelante Ajá A cantar Y Eva le dice Oye Cuidadito Cuidadito Con La Respiración Nos canta el tema La carnada Vamos a ver por aquí Lo de Melisa Vamos a escucharla Cantando La carnada Y aparte el movimiento El desemovimiento Es bacán No es fácil Uno puede cantar O sea Ustedes recordarán Quizás a Carlos Burga Que bueno Un movimiento de José José No es que tenga que moverse Por todas partes Claro Tiene un movimiento Una expresión corporal Distinta Pero acá sí Pero acá sí tienen que hacer Las chicas Más cositas ¿No? Sobre todo en un formato tropical Buen cierre también De la señorita Belisa Perdón Turno Ahora de Tamara Cueto Eva le dice Mira Vas a cantar un tema Que no te Es de despecho Es de venganza No estés sonriendo No me estés bailando Contenta Demuéstra Me que hay despecho Demuéstra Un coqueteo serio Así tan raro como suena Pero eso se quiere Encante el tema Niña tonta Vamos a ponerlo por aquí Eso era básicamente Ahí está Y al inicio Se puso a bailar Después ya Se quedó un poco No sé Seriedad Le sacó más seriedad Al asunto Pero al inicio Sí estaba un poquito Con el baile Necesito que se le salga Y Eva No No Eso es Ahora mi favorita La ufa Lucy Young Pequeña gigante Sí Se lo paro contando Ella siempre ¿No? Está muy contenta Ella Y Eva también Porque Lucy ahora dice Que ella también Tiene su orquesta Además que ha sacado Dos canciones Una de ellas Es la razón Y podría poner un poquito Ese temita acá Pero bueno Lucy no me ha dado permiso Para compartir Bueno un poquito Luego esta es la próxima Luego decirle Oye Lucy ¿Puedo compartir un poquito De las razones de mi canal? Un cachito en un video Tuyo seguro le va a gustar Ella quiere que escuchen Búscala en Spotify Creo que en Spotify También está O en YouTube Ya le he dicho Saca tu YouTube Ajá Por supuesto Ahorita es el momento Que ella salga Con todo Mande Se mande con las tecnologías Porque tiene el talento Claro que se Se lo he dicho Y claro que se lo merece Y tiene Con qué Claro que será momento También Daniela Para cantar Probablemente también Lucy Le diría ¿Cómo no? Para cantar En el ensayo Antes del nocaute Le dice ¿Sabes qué? Me dejan en un problema Porque Ustedes están cantando Un millón y mitad Ustedes cantan mejor O sea Está bien que canten mejor Pero a mí me la Me fría Por no decir que mejor Y se mata de risa Porque de verdad La ponen en un problema Eva ¿Qué temía cantar Lucy Young Con la misma moneda? Y sí Le he dicho larga ¿Actualizaron o no actualizaron? Dime que actualizaron Dime que actualizaron Actualizaron Pues Vamos a escuchar A la pequeña gigante Lucy Young No hay más nada Deje hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que Solo te irás Con la misma moneda No puedo dejar más Maldita sea por el copy Pero Sí, sí O sea Es genial Canta genial Se desenvuelve genial Se ve genial Y ahí está su familia Está una de sus hijas De Lucy Está también Asmir Supondremos Que en días distintos Cantaron sus Knockouts ¿No? Porque si no Asmir tendría que estar Con toda la producción O de esa ¿Cómo es ese tema? Y al fondo También vemos a Fabiola Cruzado por ahí Eso es básicamente Lucy O sea Yo se los he dicho Y seguramente Cuando termines Los knockouts Ahí sí Voy a sacar un video De mis candidatos De cara a los conciertos Y se los adelanto Para mí no hay ningún Temor en decirlo esto Lucy Para mí Sigue siendo candidata De ganar esta competencia Es tremenda Es de lo mejor Que actualmente Escucho En el ámbito nacional En diversos géneros Y seguramente Ella podría cantar Lo que Lo que le dé Lo que Quiere decir Lo que le dé la gana Pero no será muy Muy profesional eso ¿No? Lo que ella decide Ahí está Puede hacerlo Hizo bailar también A su familia Ahí en backstage O quizá La señorita Quien hizo bailar Pero no Ganas no faltan Están ahí geniales Eso es La entonación Bien Maestra de canto Está en su Casi en su mejor momento Vocalmente hablando No sabemos si personalmente También es eso Lo sabrá ella Pero Demuestra Y comparte Todo ese arte Que tiene Desde aquí Se disfruta mucho Se disfruta mucho Y se ganó La plaga De canto Pero sí Por supuesto Es que es recomendadísimo Que escuchen Su knockout De Lucy Hubo gente Yo recuerdo Que me decía Oye Tengo Un poco de dudas Que Lucy quizá No le salió tan bien No me transmitió Mucho en la batalla Ya aguanta Es posible Que alguien me diga eso Estamos en un país libre Para que expreses tu opinión Me imagino que hoy día La mayoría de esas personas Han quedado muy convencidas Del potencial de Lucy Esa sonrisa Como dice el meme Esa sonrisa Todos los problemas Empezaron cuando vimos Esa sonrisa No Esta Eva se tiene que quedar Con alguien Les agradece Y le dice Quienes no se queden conmigo No importa Siempre que deseen Contarme algo Necesiten de mí En algo Lo que sea Para el tema artístico Para cantar Hay un apoyo Lo que sea Interpretación Ya me está en mi número Pero tengo que quedarme con una Y se queda Con Lucy Por supuesto Claro que sí Y estoy de acuerdo Estoy bastante de acuerdo Después claro Viene la pregunta Súper genial Ustedes saben que termina Lucy está feliz Y viene como ¿Cómo te sientes? No sé Pues triste No pero no me va a ponerse a hablar Pero habría que Habría que preguntar Un poco más también Oye ¿Y tú cuando vas a hacer Tu mini entrevista No pregunta lo mismo? Es un temita aparte Podría ser Oye ya ¿Y qué buscas ahora? ¿Qué viene ahora? No Es un momento feliz Para ella Es un momento feliz Para cada una de las personas Quienes avanzan En este punto de la competencia Y no me comenta Que se le cae el maquillaje Por supuesto Peta feliz A que llore De emoción Y de acá Estoy seguro Que mucha gente También está celebrando Que Lucy Ha avanzado Que todos los demás Que vemos aquí Están avanzando Porque cada uno de ellos Está buscando su sueño Y hay participantes Que yo no los conocía Que están pero geniales Ayer Luis Manuel Genial Hoy día también Señor Navarro Genial Ángel O sea Andrino O sea Cada participante Participa de Grace O sea Y eso que se quedó Yadir afuera A mí me dolió eso Pero ya ven Así acaba Mi videíto Programa Del día de hoy Y qué mejor manera De terminarlo Que Que bueno No sé pues Que viendo Lucy De nuevo Para acabar el programa Por supuesto Cuídense mucho Gentita Chau chau Estamos hablando Chau 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 chau